Muy buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia y también un poco disculpas porque todos tenemos que ser conscientes de la situación en la cual estamos y tenemos que intentar mantener personas a distancias en todo momento. No sé si se nos escucha bien aunque tengamos que dar mascarilla. Vale, perfecto. Bueno, otra vez de nuevo, muy buenos días a todos por la presencia. Vamos hoy a realizar lo que es la lectura y defensa de la tesis, titulada Design and Function, A continuación, con el permiso del tribunal, voy a proceder a la presentación de la tesis La presentación se estructurará en varios puntos principales. La introducción, donde hablaré del dolor, la noceserción, la excitabilidad celular y de los canales de potasio, en concreto de la familia K2P. A continuación, presentaré los objetivos de trabajo para seguidamente hablar de las estrategias seguidas para lograr la modulación del canal TRAC, bien a través del control de interacciones proteína-proteína en las que participa, o bien a través del diseño de pequeños gigantes que se unan directamente a su estructura. El tercer apartado de este punto corresponde al testero in vitro de los compuestos seleccionados en los puntos anteriores. El cuarto punto se centrará en la modulación del canal TRAC-RP1, donde presentaré los resultados obtenidos de la caracterización funcional del compuesto AG15-29. Y por último, leeré las conclusiones del trabajo. Los seres vivos sienten su entorno y procesan la información proveniente de él para responder de la forma más apropiada. Así, en situaciones de peligro, nuestro ciclo sensorial nos avisa del mismo y puede servir como un mecanismo de protección que nos salvaría la tierra. Según la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, o IASP, de sus siglas en inglés, el dolor se define como una experiencia emocional y sensorial desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. El dolor es subjetivo porque depende del contexto, la memoria y las emociones de cada individuo. A pesar de que su efecto agudo puede actuar como un mecanismo de protección, si su efecto se extiende más allá en el tiempo, convirtiéndose en dolor crónico, puede llegar a afectar a la calidad de vida de los pacientes en todos los sentidos, fisiológico, emocional, económico y social. Existen distintos tipos de dolor. El nociceptivo, que representa la respuesta normal ante un estímulo nocivo. El neuropático, donde una lesión inicial causa una disfunción del sistema nervioso y una reorganización de las vías de procesamiento del dolor, haciendo que, por ejemplo, un estímulo no nocivo sea interpretado como tal. El dolor inflamatorio, donde se produce una sensibilización de esas vías de procesamiento del dolor debido a la liberación de mediadores inflamatorios. Y, por último, el dolor sin clasificar, proveniente de patologías como el cáncer, la migraña o la fibromialgia. La nocicepción es el proceso neuronal que codifica el estímulo nocivo y hace que percibamos el dolor de una forma consciente. Consta de cuatro fases. La transducción, donde el estímulo nocivo, físico o químico, es transformado en uno eléctrico. A continuación, este se transmite desde la periferia al sistema nervioso central. En los cambios de la red dorsal, forma conexión con interneuronas y es aquí donde se produce la modulación de esta señal, que, por último, viaja hasta el cerebro y el córtex homotosensorial para su percepción, haciendo que seamos conscientes del dolor. Durante la nocicepción, la apertura de distintos canales iónicos, que son proteínas de membrana, que permite un foro acuoso que permite el flujo de iones entre el interior y el exterior celular, es modulado por el estímulo nocivo. En caso de que se alcance un umbral determinado, se puede disparar el potencial de acción en los nociceptores. Esta nocicepción depende también de la excitabilidad celular, que a su vez depende de la vocación de distintos canales iónicos presentes en la membrana y el corriente electroquímico que se crea, es decir, la permeabilidad relativa de la membrana a los distintos iones. Durante el disparo, el potencial de acción se inicia con la apertura de canales o nociceptivos, por ejemplo, de la familia TRP. Estos permeaniones de sodio y de calcio hacia el interior de la célula, despolarizando el potencial de membrana en reposo. Si se alcanza un umbral determinado, también se activan los canales de sodio dependientes de voltaje que permean sodio hacia el interior de la célula, despolarizando más todavía la membrana, el potencial de membrana. También se activan los canales de potasio dependientes de voltaje que permean potasio hacia el exterior de la célula y producen la repolarización de ese potencial de membrana. Pero al tener una cinética más lenta que los dos otros, permiten que se alcance una amplitud máxima en el potencial de acción antes de producirse la repolarización. Por último, la actividad de los canales de potasio dependientes de voltaje, junto con la inactividad de los canales de potasio de pérdida, son los responsables de la pequeña imprecularización que tiene lugar al final del potencial de acción. Como acabamos de ver, los canales de potasio son de vital importancia para la excitabilidad celular y ponen un papel importante en la nocicepción. Pero, ¿cuál es el papel de los canales de potasio de pérdida? En condiciones basales, estos se encuentran activos permeando potasio hacia el exterior de la célula y contrarrestando en parte la apertura de canales nociceptivos. Cuando son sobreestimulados, producen un desplazamiento del potencial de membrana en reposo hacia valores más superpolarizados, haciendo que se necesite un estímulo nocivo más intenso para percibir el mismo dolor y, por tanto, crean una incoexitabilidad. Por el contrario, si son inhibidos, desplazan el potencial de membrana en reposo hacia valores más despolarizados, haciendo que un estímulo nocivo menos intenso o incluso un dolor no nocivo sean percibidos como tal, creando, por tanto, una hiper excitabilidad. Por lo que podemos concluir que este tipo de canales se encargan de mantener el potencial de membrana en reposo y modulan la excitabilidad membrana. Los canales de potasio se agrupan en cuatro familias distintas. Así, por ejemplo, tenemos los canales de potasio dependientes de voltaje, los activados por calcio, los rectificadores hacia el interior de la célula y los de dos dominios de poro. A pesar de que todos presentan una estructura transmembrana distinta, todos se agrupan alrededor de un poro acuoso, formado por cuatro dominios de poro. En el caso de los canales de potasio clásicos, cada monómero presenta un único dominio de poro, por lo que el canal completo es un tetrámero. A diferencia de la familia K2P, que como su nombre indica, presentan dos dominios de poro por cada monómero y, por tanto, el canal completo es un bímero. La familia K2P se subdivide en varias subfamilias. TRAC y TEC, que son mecanosensibles y activados por lípidos. TALC, activados por pH básico. TWIC, rectificadores débiles hacia el interior. TASC, inhibidos por pH ácido. TIC, inhibidos por alotano. Y tres, localizados en la espina dorsal y los primeros en ser descubiertos. La estructura general de todos ellos es muy parecida. Constan de cuatro dominios transmembrana, un N y un C terminal intracelulares, dos dominios de poro y dos dominios extracelulares, que conforman la caperuza extracelular tan típica de esta familia y que evita que, por ejemplo, toxinas peptídicas puedan unirse al canal a diferencia de lo que sucede con otros canales de potasio clásicos. TRAC corresponde al acrónimo de TWIC-related, a Econocase Simulated Potassium Channel. Igual que el resto de miembros de su familia, presenta una estructura general muy parecida. Consta de cuatro dominios transmembrana, la TM1 conecta con la primera cocción extracelular que a su vez conecta con el primer dominio de poro. A continuación vienen la TM2 y TM3 y entre la TM3 y la TM4 se localiza el segundo dominio de poro. En esta figura cada monómero está representado por un color. La superficie molecular evidencia la bifurcación de la salida extracelular del poro que se crea debido a la localización de la capella extracelular justo por encima del poro. En cuanto al filtro de selectividad, este presenta la misma firma crónica del resto de canales de potasio de ignicina, tirosina, ignicina. TRAC se expresa tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. En el central destaca su expresión en la corteza y en la espina dorsal, mientras que en el periférico, en los daños del trigémino y los daños de la raíz dorsal. TRAC es un termosensor, al igual que los canales termo-TRP con los que de hecho se colocaliza. Está activo de 17 a 42 grados y por encima y por debajo de esta temperatura se cierra, aumentando la excitabilidad neuronal ante temperaturas de frío o calor extremo. En cuanto a las proteínas interaccionantes de TRAC, no se puede decir mucho. De todas las que han sido descritas en interaccionar con otros miembros de la misma subfamilia, como TRAC1 o TRAC2, como la PKA, PKC, beta-Cop1, HP150 o EMPTAP2, ninguna interacciona con TRAC. En cuanto a la farmacología del canal, se han descrito diversos moduladores. La actividad de este canal ha sido ampliamente modulada por ácidos grasos. Por ejemplo, los ácidos grasos insaturados aumentan considerablemente su actividad. Los monoinsaturados lo hacen de una forma más modesta y los saturados no tienen efecto álcool. También se han descrito pequeñas moléculas reguladoras, por ejemplo, ricosol, que es un agonista, o psicoagricina y TKDC, que son antagonistas, y disminuyen la corriente basaria del canal. Los objetivos de este trabajo se inspiran en el hecho de que numerosas patologías cruzan con dolor frónico y este llega a afectar hasta un 20% de la población. A pesar de que existen tratamientos como el uso de analgésicos periféricos como el paracetamol, antiinflamatorios noesteroideos como el ibuprofeno o el abruxeno, opioides centrales débiles como la codina o fuertes como la bufina, el uso prolongado de todos ellos conlleva la aparición de importantes efectos secundarios, por lo que se hace patente la necesidad de desarrollar nuevos tratamientos para apagiar el dolor. Y en este sentido, los canales iónicos han sido guianas clásicas para intentar desarrollar tratamientos contra el dolor. En concreto, los canales de potasio han jugado un papel importante en la nasistención y más en concreto, los canales de la familia K2P de Tract y TREC han demostrado variar el dolor neuropático producido por agentes quimioterapéuticos como el oxalucatina y el patlitaxel que producen parestesias en pies y manos que se caracterizan por una hiperexcitabilidad neuronal y por una inactividad de este tipo de canales, por lo que el desarrollo de agonistas de Tract o TREC podría servir como un posible tratamiento para este tipo de dolor. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es el diseño, validación y caracterización farmacológica de nuevas moléculas regulatorias de Tract. Los objetivos específicos son el modelado molecular insílico e identificación de sitios susceptibles para lograr la modulación del canal, el diseño insílico e identificación de nuevos moduladores de Tract, la evaluación funcional in vitro de los moduladores diseñados de forma insílico y la caracterización farmacológica in vitro de los moduladores seleccionados en los puntos anteriores. Para lograr la modulación de Tract, se siguieron dos estrategias distintas. La primera se centra en el control de las interacciones proteína-roteína en las que participa el canal. Se diseñan péptidos que se van a unir a una superficie proteica para romper la interacción natural que se da entre dos proteínas, en este caso una de ellas, Tract. La segunda estrategia se centra en el diseño de pequeñas moléculas que se unan directamente a la estructura de Tract para modificarla y a la vez a su poro y la corriente iónica que pasa a través de él. Centrándonos en la primera estrategia, las ventajas que ofrece es que los péptidos no suelen interferir con los sitios de unión clásicos. Además, son fácilmente sintetizables y pueden incorporar aminoácidos o naturales que incorporan modificaciones químicas. Además, son altamente efectivos, selectivos y específicos. Sin embargo, también presentan algunas desventajas que en este caso derivan sobre todo de la diana proteica en sí. En el caso de Tract no se han descrito interacciones proteína-proteína en las que participa y además no existe una estructura tridimensional de su C-terminal intracelular. Por lo tanto, la primera necesidad a cubrir fue desarrollar un modelo tridimensional estructural del dominio C-terminal intracelular de Tract. Esto se puede conseguir mediante el modelado con homología, donde nuestra secuencia de interés se alinea con otras secuencias de elevada similitud, pero cuya estructura haya sido resuelta. O mediante modelado adunicio, donde la secuencia de interés se compara con una librería de fragmentos pepíricos pequeños que a continuación se reensambla en el modelo estructural final. O mediante el empleo de dinámica molecular y minimización de energía hasta alcanzar mínimos energéticos y un plegamiento concreto. En nuestro caso, para lograr una estructura del C-terminal empleamos el programa YASARA. En primer lugar, hicimos un alineamiento de secuencia entre el C-terminal y la base de datos de proteínas. Empleamos el alineamiento más prometedor para que YASARA crease un modelo por homología de forma automática. El modelo resultante fue el que observamos en la pantalla. La puntuación final que recibió fue bastante pobre. La puntuación Z que puede aparcar valores desde menos 5 hasta superiores de 0, siendo menos 5 indicativo de que el modelo es muy pobre y cuanto más se acerca a 0 o superior a este significa que el modelo es bastante aceptable. Debido a esta puntuación tan baja del primer modelo decidimos implementar la secuencia del C-terminal y realizar nuevamente alineamientos de secuencia. Hubo algunas partes que no correspondían a ninguna estructura y por tanto fueron modeladas de forma a vivicio. Tras funcionar todos los fragmentos obtuvimos este último modelo cuya puntuación fue algo mejor que la del anterior pero aún así seguía siendo bastante pobre. Por lo que en última instancia decidimos proporcionar directamente la secuencia del track a YASAR y que el programa hiciese tanto la búsqueda de alineamiento de secuencia como la reconstrucción del modelo estructural obteniendo este último modelo que mejoraba considerablemente las puntuaciones de los anteriores. Sin embargo si nos fijamos en la primera parte del diagrama de energía y lo comparamos con el fragmento correspondiente del modelo anterior observamos que este tiene unas puntuaciones mejores por lo que hicimos un cambio de uno por otro optimizando todavía más el modelo. También intentamos emplear varios servidores online para intentar obtener la reconstrucción de este terminal pero todos ellos rindieron unos resultados muy pobres. Recientemente el programa DeepMind ha hecho posible resolver la estructura del proteoma entero de diversos organismos entre ellos el de ser humano. El resultado que presenta para este terminal de TRAC es el que observamos en azul. Si lo comparamos con el modelo que obtuvimos nosotros vemos que ambos se parecen bastante por lo que no hemos estado tan alejados de obtener un modelo bastante aceptable. Aún así antes de avanzar hacia el diseño de pérdidos que interrumpan las interacciones proteína-proteína en las que participa el canal debemos determinar cuáles son las proteínas con las que interaccionan. Como es sabido las interacciones proteína-proteína se suelen dar entre dominios proteicos concretos como P30SH2 o SH3 debido al gran número de residuos de prolina existentes en la secuencia de C-terminal de TRAC creímos que estos podrían servir como ligandos para dominios SH3. Estas partes de la secuencia de hecho podrían servir como ligandos. Curiosamente si nos fijamos en las partes que no pueden albergar ningún ligando SH3 corresponden a las hélices alfa del dominio del modelo estructural mientras que sí que albergan un posible ligando SH3 corresponden a las zonas desplegadas del modelo lo cual de alguna forma le da más fiabilidad al modelo. ¿Cómo podemos saber a qué proteínas se une en el C-terminal de TRAC solamente a partir de la información de su secuencia? Pues existe una base de datos llamada ADAN que alberga información sobre 84 dominios SH3 distintos y sus perspectivos ligandos. Por mutagénesis de cada posición del ligando por los 20 aminoácidos naturales se pueden obtener unas matrices de puntuación específicas de posición que nos indican cuál es el residuo clave para cada posición y qué mutaciones podemos hacer para mejorar la energía de interacción entre ligando y dominio SH3 y por tanto diseñar péptidos que compitan con el ligando natural. En nuestro caso escogimos siete fragmentos del C terminal y obtuvimos casi seis mil complejos ligando dominio SH3 tras realizar varias filtraciones de los resultados y ordenarlos por energía de interacción según número de aminoácidos interaccionantes obtuvimos todas estas proteínas como posibles parejas de interacción con traco la función de ellas es de equinasas tirosinasas subiquitinasas oxidasas o proteínas de transporte aún así antes de avanzar más allá en el diseño de péptidos debemos confirmar la interacción de forma in vitro además debemos determinar cuál es el efecto que tiene la interacción de estas proteínas con trac y si es interesante romperlas antes de avanzar más allá la segunda estrategia de mejoración de trac como dije se centra en el diseño de pequeños ligandos que se unan directamente a su estructura esto se puede conseguir mediante el privado virtual donde distintas librerías químicas se acoplan a un sitio de unión determinado midiendo la energía de interacción entre ligando y receptor para por último comparar dicha energía con la de un ligando control que sea conocido que tiene efectos sobre la diana proteica y cuya interacción haya sido descrita para ello se necesita de una estructura tridimensional de la diana proteica de alta resolución y además disponer de la información de los sitios de unión disponibles en la diana en caso de que esta última información se desconozca se puede realizar un ensayo de acoplamiento molecular global ciego con moléculas cuya cuya actividad haya sido descrita de forma in vitro todas aquellas zonas donde el ligando interaccione con el receptor en un elevado número de veces y además lo haga de forma energéticamente favorable serán candidatas a ser sitios de unión este fue el caso de TRAC se desconocían sus sitios de unión por lo que en primer lugar hicimos un alineamiento un ensayo de acoplamiento molecular global ciego con las estructuras de las que se disponía en el momento correspondiente a la parte transmembrana y extracelular se hicieron un total de 500 intentos de acoplamiento y se utilizaron ligandos de moduladores conocidos sobre TRAC como el ácido arrequilónico ácido sobre el tanoico difusor o citatequina en la gráfica se observan los residuos clave con los que interacciona cada ligando en un elevado número de veces y también con una energía muy favorable en las figuras se representan los dos o tres sitios de unión más significativos para cada ligando destacan el sitio de unión localizado justo debajo de la apertura intracelular del poro con los residuos treolina 128 y 129 como claves un sitio de unión localizado en la parte transmembrana localizado entre las séries transmembrana y el dominio del poro con el aminoácido asparragina 134 como residuo clave y varios sitios localizados entre la caperusa extracelular y la parte transmembrana como dije es de vital importancia disponer de un ligando control en el caso de TRAC existe solamente una estructura que haya sido co-cristallizada con un ligando este corresponde a una molécula de tecano localizada justo debajo de la apertura intracelular del poro la localización que ocupa corresponde con la de uno de los sitios de unión descritos en el ensayo de acoplamiento molecular global ciego también se dispone de otro modelo de interacción entre la molécula de KDC y la caperusa extracelular de TRAC sin embargo en este caso se trata solamente de un modelo y no existe un cristal la localización de este ligando también corresponde con uno de los descritos en el ensayo de acoplamiento molecular y para poder emplear este ligando como control en primer lugar tuvimos que replicar su localización en el sitio de unión descrito mediante un ensayo de acoplamiento focalizado en cuanto a otros miembros de la familia de TRAC como TREC1 y TREC2 sí que existen cristales o cristalizados con un ligando ese caso por ejemplo de la molécula ML402 un activador de TRAC1 o norefloxetina un inhibidor de TRAC2 la localización de la norefloxetina también fue descrita en uno de los sitios de unión determinados en el ensayo de acoplamiento para determinar cómo de factible sería trasladar estos sitios de unión junto con los ligandos controles correspondientes a la estructura de TRAC realizamos un alineamiento de estructura entre TRAC y TREC1 y TREC2 se estudiaron las mutaciones que sufrían algunos residuos en dicho sitio de unión y al ser estos observativos se decidió utilizar los sitios de unión y los ligandos control para el privado virtual después de realizar una minimización de energía de algunas cadenas laterales de residuos que formaban choques estéricos con los ligandos en resumen los ligandos y los sitios de unión utilizados para el privado virtual fueron el de la norefloxetina ML402 decano y TKEC se cribaron distintas librerías químicas correspondientes a fármacos aprobados por la FDA compuestos naturales líquidos pequeños péptidos y una librería de compuestos carseidinoides diseñados contra canales de RP se hicieron un total de 50 intentos de acoplamiento por ligando y los resultados fueron reevaluados con distintos algoritmos de compasión para disminuir el posible número de pasos positivos o negativos aquí se ocupan los mejores resultados de varias moléculas para todos los sitios de unión algunas de ellas como podemos observar fueron entre las mejores para dos sitios distintos el de la norefloxetina y decano todas estas moléculas fueron seleccionadas para su posterior testeo in vitro el testeo in vitro se realizó mediante métodos electrofisiológicos en primer lugar se emplearon células G o transfectadas con el gláspido que expresa la proteína del canal trasromano y la proteína amarilla fluorescente se empleó el patch clamp en modo de célula completo y voltage clamp para monitorizar los cambios de corriente que sufría la célula tras aplicar distintos estímulos solamente los compuestos más cometedores fueron evaluados en neuronas sensoriales obtenidas a partir de los cambios de la reina dorsal de ratas neonatales en estos casos se empleó el patch clamp en modo car reina y la matriz de múltiples electrodos donde se estudia la excitabilidad de una red neuronal en íntimo contacto con los electrodos de la placa antes de avanzar hacia el testeado de los compuestos en primer lugar tuvimos que comprobar si el transfecto era activo por lo que realizamos un estudio electrofisiológico aplicando un protocolo de steps desde menos 120 hasta más 110 milivoltios y una rampa desde menos 120 hasta más 120 milivoltios en células transfectadas con el plásmido control células transfectadas con el plásmido que codifica TRAC y además estipuladas con ácido aracidónico a 10 y a micromolar que es el agonista de referencia que se utilizó como podemos observar la corriente de TRAC no se inactiva con el tiempo además sufre una rectificación hacia fuera de la célula y dicha rectificación se hace más pronunciada al aplicar el agonista de referencia además este tiene un efecto dosis dependiente tal como podemos observar al estudiarlo a distintas concentraciones de 10 25 y 50 micromolar de la curva G-G-March versus voltaje podemos estimar que más o menos a 7 milivoltios el 50% de los canales están abiertos y que a 50 milivoltios se obtiene casi el 100% de la conductividad también quisimos comprobar si somos capaces de inhibir la corriente de este canal y para ello empleamos el antagonista de referencia Patrigina a 10 micromolar obtuvimos una inhibición de aproximadamente 25 que es el porcentaje descrito en bibliografía que produce este ligando sobre la corriente de tral como debido a los resultados anteriores determinamos que este sistema celular era idóneo para el testeo de los compuestos seleccionados del privado virtual todos estos compuestos se testaron a pieza micromolar a esta concentración cuatro de ellos no tuvieron ningún efecto un ejemplo representativo de unas corrientes son por ejemplo las de fran lucas donde como podemos observar no se observan diferencias entre la corriente basal y tras aplicar fran lucas también obtuvimos un agonista que fue y aumentó la corriente del canal con respecto a la corriente basal y tres antagonistas que disminuyeron dicha corriente un ejemplo representativo sería por ejemplo el de in de Kahn donde en azul se observa este aumento de corriente con respecto a la basal en gris o el de la antagonista hasta emisor donde se observa la disminución de la corriente provocada por el compuesto con respecto a la basal se seleccionaron los compuestos más potentes para su posterior caracterización en el caso de in TECAN observamos que este produce un aumento de corriente sobre todo a potenciales positivos si lo comparamos con la activación del canal que sufre tras la aplicación del ácido arachidónico en el caso del ácido arachidónico la corriente máxima se alcanza mucho antes aún así para ambos ligandos el tiempo máximo está en torno de los segundos además después de realizar un lavado tras la aplicación del compuesto se alcanzan de nuevo los valores de corriente basales por lo que podemos decir que el efecto del compuesto es reversible este se estudió a distintas concentraciones de 1, 10 y 100 micromolar a 1 micromolar no presentaba efecto a 10 micromolar aumentó hasta 2 veces la corriente basal de track y a 100 micromolar hasta 6 veces sin embargo a esta última concentración el efecto fue irreversible en casi la mayoría de las células pasando a los antagonistas en el caso de astremizor observamos que produce un efecto sobre todo a potenciales positivos a 10 micromolar tenemos hasta un 25% de inhibición nuevamente su efecto es reversible igual que el de inunotecan debido a que nuevamente somos capaces de volver a los valores basales de corriente tras el lavado del compuesto de la curva dosis respuesta no se pudo estimar un valor de S50 debido a problemas de solubilidad a las concentraciones más elevadas también quisimos comprobar cuál es el comportamiento al aplicar astremizor junto con ácido electrónico observamos un desplazamiento de la corriente producida por ácido electrónico hacia tiempos mayores y sin embargo no observamos ninguna diferencia en cuanto a la longitud máxima de la corriente provocada por el ácido electrónico conjunto con astenizor en el caso de tercena observamos que tiene un efecto antagonista solamente a potenciales positivos obteniendo un 30% de inhibición al 10 micromolar de nuevo su efecto es reversible de la curva dosis expuesta se estimó un valor de 50 de aproximadamente 25 micromolar y de nuevo al aplicarlo en conjunto con ácido arachidónico observamos un desplazamiento del pico producido por ácido arachidónico hacia tiempos superiores y de nuevo no observamos ningún cambio en la amplitud máxima de la corriente debido a que el privado virtual nos limpió tanto compuestos activos como inactivos sobre TRAC quisimos estudiar qué podría ser debido a eso hicimos un estudio de propiedades ALPE y como podemos observar la carga de todos los compuestos que tienen algún efecto sobre TRAC es positiva si nos fijamos en los sitios de unión donde posiblemente se unen estos compuestos observamos que presenta una carga negativa que atraería a estos compuestos a diferencia de lo que sucede con el resto que tiene una carga negativa o neutra también observamos una coincidencia en otros parámetros entre los compuestos activos por ejemplo en cuanto a la desagotación polar el área de superficie topológica o el coeficiente de partición tan o agua implícito que se diferencian bastante del resto de compuestos estados como comenté anteriormente solamente los compuestos más prometedores se testaron en neuronas sensoriales para ello empleamos un protocolo de dos pulsos de incremento de voltaje antes del segundo curso se aplicaban los compuestos a la concentración de 25 micromolar se estudió la frecuencia de disparo de potenciales de acción donde observamos que ninguno de ellos produce ningún cambio con respecto al control y también el umbral a partir de cual empiezan a dispararse los potenciales de acción en este caso Tepenadim mostró una diferencia significativa con respecto al control si comparamos la forma de potencial de acción del primer curso y el segundo precurso donde se aplica Tepenadim observamos que hay una clara disminución en la parte de hiperpolarización después del potencial de acción debido a que obtuvimos solamente un compuesto agonista y debido a que en condiciones basales la actividad de los canales de la familia T2P como trágica puede ser compensado por distintos mecanismos de compensación en estado basal quisimos estudiar el efecto del compuesto en un modelo de dolor neuropático inducido por taxol para ello se cultivaron neuronas sensoriales de rata adulta durante 5 días a continuación se les aplicó taxol a 10 micromolar durante 24 horas y las células se registraron en el día 8 el protocolo de registro consistía en registrar la basal y hacer varios registros después de la aplicación de ácido aracidónico e hipnotecano se diferenció entre neuronas B4 negativas y positivas en el caso de las B4 negativas observamos que el taxol produce cambios en el potencial de membrana en reposo solamente en cuando se trata con taxol despolarizando el valor del potencial de membrana esto puede ser revertido por la aplicación de hipnotecana que es micromolar en cuanto a las B4 positivas no observamos ninguna diferencia entre las tratadas con taxol y las sin tratar en cuanto al potencial de membrana en reposo en cuanto a la hiperpolarización después del potencial de acción observamos que en las neuronas B4 negativas tratadas con taxol y linotecan es capaz de revertir esa disminución en el estado de hiperpolarización el último punto corresponde a la modulación del TRP1 antes de entrar en detalle a explicar los resultados obtenidos haré una breve introducción como comenté anteriormente los canales TRP son canales nociceptivos cuya activación puede desembocar en el disparo de potenciales de acción en los nociceptores y por tanto corresponde a otra tiana molecular que se puede tratar para intentar fallar el dolor la familia TRP está compuesta por seis subfamilias todas ellas representan la misma estructura tridimensional general compuesta por seis heites transmembrana entre la hélice cinco y seis se posiciona el dominio de poro también presentan un N y C terminal intracegulares en el N terminal normalmente suelen estar presentes las repeticiones de antirina mientras que en este terminal el dominio TRP presenta en algunos miembros de la familia normalmente estos canales se ocupan en tetrámeros homo o heterotetrámeros TRP corresponde al acrónimo de Transing Receptor Potential Vaniloid I igual que el resto de miembros de su familia presentan la misma estructura general a destacar los dominios de repetición de antirina y el dominio TRP se trata de un canal polimodal que puede ser activado por distintos estímulos PH estímulos mecánicos químicos y temperatura de hecho pertenece a la familia de los termoterredores se expresa tanto en tejidos neuronales como no neuronales y ha sido una diana clásica para el tratamiento del dolor en este sentido se han intentado desarrollar varios agonistas que lo que buscan es producir una desensibilización del canal para disminuir su actividad un claro ejemplo es la capsaicina sin embargo el uso de ella produce varios efectos secundarios por ejemplo su uso tópico produce una sensación de quemación importante que compromete la adherencia de los pacientes al tratamiento y además se decide durante largos periodos de tiempo sin cambios debido a su alta hipofisidad y baja solubilidad en agua produciendo eritemas o al entrar en contacto con la luz solar distintos tipos de cáncer también se han desarrollado distintos antagonistas que disminuyen la actividad del canal algunos de ellos han entrado en fase clínica 1 o 2 pero no han avanzado más allá debido también a la aparición de importantes efectos secundarios en este caso relacionados con la interferencia de la función fisiológica del canal o debido al riesgo hiperténico que produce para intentar solventar este problema se desarrolló una librería de compuestos capsaicinoides que presentan un farmacóforo parecido al de la capsaicina unido mediante un enlace éster a distintas colas lipídicas la actividad de esterasa de las esterasas de la piel rompería este enlace éster dando lugar a metabolitos inactivos escogimos el compuesto alge 15-29 de la librería para testar su efecto sobre la actividad de terapia a uno unicromolar observamos que el compuesto es capaz de inhibir hasta un 50% de la corriente de TRAC evocada por capsaicina determinados un valor dice 50 aproximadamente de 900 nanomolar al aplicar el compuesto en conjunto con la capsaicina observamos un desplazamiento de la curva dosis expuesta de la capsaicina en negro hacia valores superiores de concentración en compañía del alge 15-29 además el efecto del compuesto fue reversible debido a que éramos capaces de obtener las corrientes basales tras un apago del compuesto alge 15-29 también quisimos estudiar el efecto de este compuesto sobre otras formas de activar el canal en el caso de la activación por voltaje no observamos ninguna diferencia entre las corrientes control en negro y tras aplicar el compuesto en azul también lo estudiamos en cuanto a su efecto sobre la activación por temperaturas elevadas en este caso el compuesto tampoco tuvo ningún efecto igual que el antagonista de referencia a capsacepina y la diferencia del PSTC que presenta riesgos de hipertemia se estudió también el efecto del compuesto sobre la activación de TREP1 por pH ácido en este caso a 10 micromolar el compuesto produjo un 50% de inhibición de la corriente y por tanto fue una orden de magnitud menos potente para este estimulo debido a que observamos una competitividad entre la capsacepina y AF1529 quisimos comprobar si este ligando iba al sitio de unión de la capsacepina y por ello realizamos un ensayo de recoplamiento molecular global ciego sobre el canal TREP1 entero y empleamos como obligandos la capsacepina AF1529 y capsacepina como podemos observar todos ellos van a ocupar el sitio de unión de la capsacepina para estudiar en mayor detalle la orientación de la capsacepina y el compuesto AF1529 dentro del sitio de unión de la capsacepina realizamos un ensayo de acoplamiento focalizado como podemos observar tanto la capsacepina como AF1529 adoptan la misma orientación dirigiendo la cabeza hacia el residuo E570 en el caso de la capsacepina se formaría un puente de hidrógeno entre ella y el residuo E570 que tiraría de la hélice transmembrana 5 y 6 abriendo el podo en el caso de AF1529 la existencia de un átomo de yodo bastante voluminoso en la cabeza del compuesto haría que este encaje en una posición determinada y dificultaría la formación de puente hidrógeno con el intermisivo E570 y por tanto fijando el canal en estado cerrado también quisimos estudiar la especificidad del compuesto sobre otros canales TRP como TRP-M8 y TRP-A1 en el caso de TRP-M8 observamos que a 10 micromolar el compuesto inducía más o menos un 50% de división de la corriente idénticamente al efecto producido sobre TRP-A1 y por tanto en el caso de estos dos canales el compuesto es también un orden de magnitud menos potente que en el caso del TRP-A1 como comenté anteriormente TRP-A1 es ampliamente modulado por lípidos por lo que quisimos comprobar si la existencia de un lípido en la cola de los compuestos capsales dinoides podría modular la actividad de este canal estudiamos el efecto de AX de 29 a 5 micromolar sin embargo a esta concentración no observamos ningún efecto sobre la corriente de TRP por último quisimos estudiar también el efecto del compuesto sobre la excitabilidad neuronal evocada por capsicina a 1 micromolar el compuesto mostró un 50% de inhibición del disparo de potenciales de acción evocados por capsicina también estudiamos su efecto sobre corrientes de sodio y de potasio neuronal como podemos observar el control en negro y tras aplicar AX de 29 en azul no existen diferencias ni para el caso de las corrientes de sodio ni para las de potasio por último voy a proceder a leer las conclusiones del trabajo se identificaron varias proteínas que presuntamente interaccionarían con el dominio C terminal de TRAX mediante sus dominios SH3 numerosos gigantes mutativos de TRAX fueron identificados durante los ensayos del barrito virtual centrados en cuatro sitios de urino ubicados en los dominios extracelular y transmembrana de TRAX cuatro de dichos gigantos irinotecar astenizol tercenadil y pimosil demostraron modular la actividad de TRAX en vitro irinotecar aumentó las corrientes mediadas por TRAX de forma reversible y acrecentó el estado de hiperpolarización de potencial de acción de neuronas y B4 negativas tratadas por transor astenizol y tercenadil disminuyeron las corrientes de célula completa mediadas por TRAX en células decombinantes de forma reversible ambos mostraron competitividad con el ácido aracitónico tercenadil recujo la magnitud de hiperpolarización neuronal tras el disparo de potencial de acción e impujo el disparo de potenciales de acción evocados por despolarización de potencial de reposo celular AG1529 inhibió la corriente de TRP1 provocada por carcericina o pH ácido sin alterar la actividad del canal inducida por voltaje o temperatura AG1529 bloquea moderadamente los canales TRPM8 y TRPA1 y reprimió el disparo de potenciales de acción evocados por carcericina en neuronas sensoriales el compuesto no tuvo ningún efecto sobre TRAX muchas gracias por la presentación un saludo de acción